¡Hey! ¿Qué tal chiquis y chicos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video de The Forest. Estamos construyendo una muralla con Wilson para mudarnos para allá, la casa. Y lo que él estuvo haciendo fue talando árboles, lleva todo eso en muralla, pero pues toca talar más. ¡No, mis! ¿Cómo todo se acabó tan rápido? ¡Farmeo time! ¡Ah! Se me olvidaba decirles, encontramos cuevas detrás de cámaras, porque estábamos buscando conejos. Y allá donde ven esa banderita morada, rosa, no sé. Aquí abajo, bajando esta colina, hay una cueva. Aquí abajo. Aquí mismo está la cueva. ¡Farce! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Media vida! ¡Un golpe! ¡No! ¡Me rodearon unos bongaños estos, güey! ¡Ay! ¡Qué fastidio! ¡Ya casi lloró! ¿Qué dices? ¡Ay, par! ¿Se acuerda la pelota que usted me lanzó? ¿Qué días? Estos manes tiran las pelotas en fuego. No es que tengan molotovs. ¡Son las pelotas que las tiran! ¡Ah, sí! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Hay que trabajar! ¡Hay que trabajar! ¡Farmeo time! Aquí está listo. ¿Cómo recupero, vieja? No sube. No, solo no. ¡Ay, en fin! ¡Oh, my God! ¡Ok, it's happening! ¡It's time to stop! ¡Por robi, ¿cómo es saleton? ¿R kilometres o el número deLE? ¡No sube al de la un keycardio! ¡Oh, Dios mío! ¡No sube al cohetón! ¡Ah, Dios mío! ¡Papá más! ¡No sube al cohetón! ¡Fuelo al cohetón! ¡oooo! ¡ alan sube al cohetón! ¡Hazón! Ahora falta ponerle pinchos el resto de la muralla Tres días después No puedo contar, entonces viene gente con fuego ¡Qué fastidio! ¡El arco, el arco, el arco lo voy a usar! ¡No, mi cariño! ¡Ay, qué mierda! Me ha reído el responio ¡No, yo lo he reído! El man le está pegando a la casa Te quiero repararle entonces ahorita Me volví a morir No me funcionaron las flechas, WTF, tengo una puntería muy asco Ya voy a llevarle Ya se murió Estoy reparando la casa Porque no sé cuál lo pegó ¿Y el otro qué se hizo? Lo estoy quemando para poder tener armadura de huesos Eh... Llegamos Sí, ya llegamos ¡Uy! ¿Por ahí adentro? Si no se va a ver nada Se peta, se peta, se peta ¡Uy, ya! ¡Uy, se me petó a mí también! ¡Pero, aguante, aguante, aguante! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya? Sí, ya, ya, ya se petó Ahorita ahí se te... ¡Uy, se te cien! ¡Uy, se te cien! ¡Uy, son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Espera, espera! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ahora sí! ¿Van a estar el otro? ¡Espere, espere, espere! ¡Pero, tejame un momento! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy mal no va a pasar? ¡Parte, se debe hacer parkour! ¡Ah! ¡Ah! A mi también me la quito Pero no puedo, no puedo ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! ¡Me mató, me mató! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Uy! ¿Por qué me maté? ¿Sí también? ¿Está muerto? Sí Yo también, no ¡No! ¡Let's go! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Parse! ¡Me dieron re duro! ¡Me mataron! ¡No! ¡No! la voy a prender y la va a tirar me quemo yo soy re estupido como la tiro bueno gente con esta gaseosa que vamos a tomar terminamos el episodio de hoy conseguimos una tarjeta que no sé dónde sale en el inventario y una videocámara que está acá abajo para qué sirve no tengo ni idea pero bueno nos vemos en un próximo episodio chao chao